Ante ti, mi ofrezco todo a ti Mi corazón late solo por ti Quebrantada, corro a ti, sé que me abrazarás Fatigada, quiero sé que me restaurarás Espero por ti, espero por ti Me ha dormido ante ti Mi corazón late solo por ti Te adoro, Padre Jesús Espero por ti Espero por ti Espero por ti Me ha dormido ante ti Mi ofrezco todo a ti Mi corazón late solo por ti Mi corazón late solo por ti Mi corazón late solo por ti Madre embrienta, tengo a ti, sé que me saciarás Estarás